Exhibe ridícula exigencia de Gabriel Soto para participar en Aventurera. Gabriel Soto está dispuesto a colaborar siempre y cuando cumpla lo que le piden. Gabriel Soto es uno de los actores más queridos por el público de México, pues ha conquistado a miles de personas con su entrañable interpretación. La fama y popularidad de Gabriel Soto se puede ver reflejada en su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 3 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza, desde que el actor anunció su relación con la rusa Erina Baeva. Se han mantenido en el ojo del huracán y ahora nuevamente dio de qué hablar. De acuerdo con el canal de YouTube Chacaleo, Gabriel Soto participará en la obra Aventurera. Sin embargo, recientemente puso exigencia a la producción y amenaza con no formar parte del elenco. Si estas no se cumplen, resulta que varios famosos quieren formar parte de la nueva temporada de esta puesta en escena, incluido Gabriel Soto, quien estará en los escenarios siempre y cuando permita que Erina Baeva también sea parte del show. Aventurera se estrenará a mediados de años y se sabe que Gabriel Soto ya está en acuerdos con Juan Osorio para tener el papel principal. Hasta ahora nada se ha confirmado, pues el actor quiere a toda costa que la rusa esté en el elenco. Se dice que Gabriel Soto y Erina Baeva se han acostumbrado a trabajar juntos, pues han estado en diferentes obras de teatro, así como telenovelas. La exigencia del actor ha provocado que algunas celebridades explotan de coraje, pues saben que la rusa podría salirse con la suya. Sofía Castro fue la primera en manifestarse en contra, pues ya había levantado la mano para tener el papel principal de la obra. Erina Baeva podría tener el protagónico gracias a que Carmelita Salinas la apoya abiertamente, ya que incluso en más de una ocasión se ha ofrecido a ser la madrina de bodas de la pareja. La amistad de Erina y Salinas podría ser un elemento clave para hacer prisión sobre Juan Osorio y que pueda ser incluida en el elenco de Aventurera, aunque no sea en el papel principal. No, 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 no.